Jorge La Peña, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Puede el Poder Legislativo arrogarse esta potestad a la hora de hablar de tarifas? Bueno, el Poder Legislativo puede arrogarse la facultad, inquirir, hacer pedido de informes, citar ministros, interpelar, etc. Esa es su función. Y por supuesto, legislar. Ahora, el que tiene que fijar las tarifas es el Poder Ejecutivo. Cuando la fija conforme a la legislación, está todo ok. Cuando la firma o la hace fuera de la legislación, interviene el Poder Judicial, que es el tercer Poder de la República, y hubo una experiencia concreta donde la Corte, en el año 2016, hizo un fallo histórico en el cual le obligó al Poder Ejecutivo a, por lo menos, un tramo de lo que estaba operando, volver a hacerlo, hacer las audiencias públicas, etc. Así que los Poderes de la República intervienen todos. Ahora, cada uno en su función. En su rol. Cuando hablamos de tarifas y pensamos recién en, digamos, por un lado, la pata más social relacionada con el bolsillo de cada uno de los que tenemos que pagar nuestras tarifas y nuestros servicios, y por otro lado, lo que el gobierno sostiene que es, estaban muy atrasadas, era necesario que se pudieran poner a tono con los precios internacionales. ¿Cómo hacemos para balancear una cosa con la otra? Bueno, hay que balancearlo. Bueno, por un lado, el gobierno tiene razón, este era un problema que estaba absolutamente diagnosticado, las tarifas no respondían a ninguna ecuación de costos, no retribuían los costos, las empresas estaban virtualmente en quiebra y el servicio se daba en malísimas condiciones. Entonces, esto está diagnosticado y dicho desde antes de que el gobierno asumiera. Ahora, después está el cómo se realiza y después está el problema de que no somos máquinas, somos personas, tenemos economías familiares, cada uno de nosotros, y bueno, evidentemente es un hecho traumático, si nosotros globalmente, por decisiones estratégicas equivocadas del gobierno anterior, estamos destinando al pago de la energía y de los servicios públicos, un 2% apenas de nuestro ingreso medio, y ahora estamos con valores que están entre 6, 7, 8 y a veces puede llegar en algunos sueldos a 20, evidentemente la persona, la familia, está agredida por esta acción como lo estaría una persona que es sometida a una operación quirúrgica, no está pasando un momento agradable. Bueno, en esto está el arte de gobernar, de morigerar aspectos negativos, de explicarlos bien, de transparentar, de ser honestos, de asegurarse de que las cargas son equitativamente repartidas en toda la sociedad, exigiendo que cada uno haga el sacrificio conforme a su propia potencialidad. Y me parece que, bueno, este es un gobierno nuevo todavía, venimos de un periodo largo en el cual las cosas nos hicieron bien, y bueno, todavía esto no está del todo afiatado, y me parece saludable que, por ejemplo, el espacio al cual yo pertenezco, que es el espacio Cambiemos, a través del partido al cual también yo pertenezco, que es la Unión Cívica Radical, haga una presentación concreta que se hizo hoy. Es la que hizo el gobernador Cornejo. Exactamente. Le parece bien ese plan, ¿no? Sí, lo apoyo totalmente. Digamos, para decirlo sucintamente, y usted lo va a poder explicar mejor, pero es de alguna manera prorratear esos aumentos en función de que no caigan todos juntos en un momento complejo, por ejemplo, en el invierno el aumento del gas entero y demás. Vamos a ponerlo de esta forma para que se entienda. Sí. El problema está en el invierno, digamos, el problema de las tarifas tendrán que llegar al punto que tendrán que llegar no en forma instantánea, sino en una forma gradual. Ahora, ¿qué pasa este invierno? Para que usted tenga una idea, un consumidor de gas que consume 1.500 metros cúbicos por año, que es, digamos, una casa mediana en un invierno que necesite de prender la calefacción y ese tipo de cosas, por ejemplo, en el primer bimestre del año, en febrero, pago una factura, digamos, de 800 pesos. Sí. Bueno, ese consumidor debe saber que en agosto va a pagar 7.500, 8.000 o algo así. Claro. Esto va a tener un impacto negativo, digamos, en la población que se va a ver sorprendida por esas facturas que llegan por abajo de la puerta y posiblemente se repitan espectáculos sociales que ya hemos conocido. Bueno, hoy hubo un ruidazo. Bueno, ruidazo, corte de la calle, protesta ante los jueces, acordonamiento, en fin, piquete, lo que sea. Bueno, ¿cómo se puede resolver este tema? ¿Cómo lo ha planteado el doctor Cornejo, presidente de nuestro partido? ¿Por qué no cobrar el monto anual dividido, prorrateado en todo el año? ¿Cómo pagamos ya la factura de agua? Claro. Nadie paga más por la factura en agua en enero porque usa más la pileta de natación o porque lava más el coche que en junio. Entonces, si la tarifa es plana y funciona, ¿por qué no aplicamos el mismo criterio? Para los otros servicios. Por lo menos para el gas. Y evitamos esta situación traumática. La luz no tiene tanto, la luz es en verano. Entonces, el asunto es que el gobierno entienda que tiene que tomar algunas medidas morigerantes y que también me parece que hay un segundo mensaje. La adecuación de tarifas es una obra humana de este gobierno. Humana está hecha con imperfecciones, por la condición humana. Claro. Si asumimos esto, tenemos que asumir que hay cosas que tienen que ser transparentadas y discutidas todavía al interior del propio espacio gobernante y al interior de la república. Yo no veo que en España, que en Francia, que en Estados Unidos, haya manifestaciones por estas cuestiones tarifarias o de precios de los servicios. En ese punto, entonces, usted cree, y esta es mi última pregunta, que hay una cuestión de la no discusión puertas adentro, surge parte de lo que después ocurre como repercusión social. Digo, estoy pensando que hoy Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, decía que Elisa Carrío conocía el plan que tenía el gobierno. ¿Tenía efectivamente un plan para las tarifas o se sorprendió con algo que debió llevar adelante? Bueno, déjeme decirlo así. Es una obra humana y por lo tanto imperfecta. Es traumática y que tenemos que tratar de que la gente la pueda comprender, la pueda afrontar. Tenemos que ayudar a los que no pueden y tenemos que ser equitativos en el reparto de las cargas. Voy a tirar un dato. Yo estoy convencido que hay tramos de los precios que pagamos por los servicios públicos, que vienen en la boleta, que pasa por abajo de la puerta, que son determinados en forma o con fuertes influencias corporativas. No estoy seguro que el precio del gas, por ejemplo, que es el verdadero formador de la economía energética, surja de un mercado competitivo y transparente. Y no estoy seguro que no haya sectores que se estén beneficiando de estas, ya hemos leído, imperfecciones. Por lo tanto, manos a la obra, a abrir los libros, a discutir, a acordar, no solo en el espacio gobernante, que reivindico porque me siento parte de él, sino también con el resto de la oposición. Lapeña, gracias por haber venido. Un placer haberlo tenido aquí. Gracias por la claridad.